¿Qué es la congregación de las causas de los santos? Y una vez que se declara la validez jurídica del tresunto, hay un relator que elabora la famosa llamada aposición, que es algo, es un, aposición es un tomo tipo tesis doctoral muy extenso, puede ser de 700, 800, 900 páginas, donde se sintetiza el trasunto. ¿No? Normalmente el aposición se divide, hay una parte donde hay la biografía, hay una parte donde hay un contexto histórico, y hay una parte donde se van subrayando la heroicidad de las virtudes cristianas. Normalmente en esta tercera parte se van dejando, se va dejando mucho espacio a la declaración de los testigos. ¿No? Entonces muchas veces el corte pega con el trasunto, pero lo que hace el relator es o sintetizar o dejar espacio a los testigos más sobresalientes, podríamos decir. Y entonces una vez terminada la posición, este texto lo analiza la congregación ordinaria de cardenales, son cinco, ¿no? Que forman la congregación de las causas de los santos, hay un prefecto que encabeza, pero hay otros cardenales que respaldan el trabajo del prefecto, ¿no? Y le dan voto favorable. Después el Papa también, el mismo Papa le da voto favorable, y a esta altura, si la posición se acepta, el siervo de Dios se transforma en venerable. Todavía no ha sido declarado santo. Por esto los procesos son largos, muchas veces tardan décadas, en muchos casos. En otros casos pueden ser rápidos, de cuatro, cinco, seis años. Depende también de la fama de santidad. Esto también es un elemento importante. En pocas palabras, ¿qué significa teológicamente que el siervo de Dios se declare venerable? Significa que se van comprobando las virtudes cristianas en su grado heroico. Estamos hablando de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las virtudes cardinales, fortaleza, prudencia, temblanza y justicia. Generalmente, generalmente, los venerables han vivido en forma heroica algunas, no todas estas virtudes, ¿no? Se subraya que, no sé, puede haber vivido en forma heroica la fe, ¿no? O la justicia, ¿no? Lo que sea, no generalmente, ¿no? Pero, de todas formas, se va subrayando el grado de heroicidad de todas estas virtudes que han sido vividas a lo largo de la vida en forma extraordinaria, en forma heroica. Gracias. Gracias. Gracias.